Hablar de reggaetón sí es apropiado, de hecho me parece muy pertinente teniendo en cuenta que la televisión tiene la intencionalidad pedagógica de ayudar a la construcción de un tejido social, educa, fortalece y el reggaetón es un género musical que tiene sus aspectos más negativos a mi parecer que positivos. No, porque nuestra juventud necesita de más temas culturales, ya que nuestro país posee diversidad de géneros, entonces nuestra juventud necesita más saber de nuestro folclor. Yo considero que sí es muy apropiado, porque aunque mucha gente no lo cree, el reggaetón ha sido un género que se ha vuelto muy importante para Colombia, un género que llega a grandes masas, entonces pienso que ahorita no estamos como en época de estigmatizar o de creer que es bueno o que no es malo, o que es malo. Más bien, eso puede ayudar mucho a entenderle a que la sociedad entienda de dónde nace este género, qué cultura tiene, quiénes han participado en él y en qué puede aportarle a la sociedad. A mí me parece que el reggaetón es un género que ha ido creciendo a nivel mundial y tocar el tema en canales de televisión nacional estaría bien, porque es un género juvenil y está en la moda.